Somos Pasión Tricolor. 1010 AM. Sintido. El secreto de un buen mate está en su yerba. Y la nuestra es su única. Yerba Cosentina. Con agregado de cannabis de uso no psicoactivo para tu mejor bienestar. Yerba Mate Cosentina. La yerba etiqueta negra de los uruguayos. Están aquí con nosotros Martín y Michelle del colectivo, mejor dicho, del 7411 de la Hinchada Nacional. Porque ahí en las redes sociales los pueden seguir. En Instagram estamos sorteando la camiseta de Nacional. Ahí también invitándolos a que lo sigan en Twitter. Y bueno, la gran movida que se viene, que hoy nos contaron en las redes sociales y que quedamos todos muy expectantes. Esta movida gigante 120 años, muchachos. Que se viene un nuevo telón para el Gran Parque Central. Y que, bueno, invitan a toda la Hinchada a participar poniendo el nombre en esa bandera. ¿Cómo andás, Michelle? Un gustazo que estén acá, eh. ¿Cómo te da, Javier? Hinchada. Muy buenas tardes. Primero, muchas gracias de nuevo por la participación. Y sí, le queremos contar a la Hinchada que por motivo de los 120 años, el 74 no es ajeno. Vamos a estar haciendo una movida gigante como lo hemos promocionado. Y bueno, la consigna es que la Hinchada pueda poner su nombre en este telón gigante. Bueno, es una movida, de alguna manera, siguiendo aquella movida que fue histórica y fue impresionante. La bandera más grande del mundo, la bandera de lo que hicimos los hinchas, la bandera gigante. Que también, ¿no? Todos pudimos poner nuestro nombre en la bandera con mucho orgullo y ser parte de esa gran bandera. Pero ahora, bueno, se viene un telón que la idea es que se ha utilizado partido a partido para el parque. ¿Cómo es la movida, Martín? ¿Cómo están todos? Les saludamos. Les agradecemos a Paciente y Color, como siempre, de recibirnos. Bueno, estamos con la movida esta. La idea es hacer un telón grande para el parque. Dependerá de lo recaudado, del tamaño del telón. Puede ser para la Don, puede ser para la Tilio, puede ser para las dos tribunas. Así que depende de nosotros los hinchas, de lo que pongamos y lo que cada uno pueda poner y se recaude, digamos. Seguro. Tenemos poco tiempo, ¿no? Hay poco tiempo porque también el tiempo es tirano, nos apremia. Claro, estamos a 20 de marzo. La idea que es estrenarlo el día de nuestro cumpleaños, el 14 de mayo. Sí, todavía no tenemos idea si va a ser un... La fecha la estamos viendo. Vamos a ver en qué partido va a ser. Porque Nacional está manejando la posibilidad de un amistoso internacional para festejar el cumpleaños, ¿no? Manejando esa posibilidad. Teníamos la información, sí. Nosotros no la tenemos confirmado eso, pero sería para estrenar en ese partido homenaje. Como hubo en el partido homenaje de los 100 años tan recordado en el centenario, bueno. Sí, la información que tenemos que... 120 años en el parque tiene que haber, porque aparte por copas internacionales no podemos usar banderas grandes. Claro. Eso está descartado, ya no le pedimos, la gente no la vamos a ilusionar con que vamos a usar en la Libertadores. En la Libertadores porque ya está totalmente descartado eso, pero sí puede ser utilizado en el uruguayo y también en ese partido homenaje de los 120 años que suponemos va a ser en mayo y suponemos que sea cerca del 14 o más adelante del 14. Hay un tema que desde Nacional nos dijeron que, bueno, hay todo un tema con aquel acuerdo que se hizo de adelanto dinero de la empresa que tiene los derechos de televisión. Entonces se está manejando porque hay todo un tema, ¿no? Sí, sí, también de que van a mandar también ellos con el día que quieran hacer. El día y el tema del precio de las entradas. Bueno, Nacional, por lo que tenemos entendido, se está tratando de decir, bueno... Esta es una movida popular, es un partido popular. Es un partido popular y que, bueno, que tiene que ir toda la hinchada, que el parque tiene que estar repleto. Y, bueno, yo escuché que se estaba manejando Buka Junior, que se escuchaba algún rival internacional europeo también como una posibilidad. Pero, bueno, lo importante es que la hinchada, al margen de esto, se está moviendo. Al margen de eso, nosotros vamos a tener todo mayo y vamos a estar haciendo movida porque eso también, nuestra movida, todo esto que estamos impulsando, está marcado en el título movida gigante 120 años porque va más allá de un telón que también lo que queremos hacer es el telón. Pero también son movidas en la tribuna, movidas en los partidos de Copa Libertadores que no toquen mayo, en los partidos que no toquen mayo por el uruguayo también, que todo tenga marcado con los festejos de los 120 años. La otra vez contra el Mineiro, en la tribuna, en la Abdomporte, presentaron unas banderas con la cara de varios ídolos de Nacional también, que pudimos observar, siempre están tratando de, bueno, de volcarle a la tribuna todo lo que el hincha confía cada vez que, bueno, compra un bono, un sticker, o va a Red Pagos a depositar el dinero, ¿no? Totalmente, Javier, hicimos, sí, nueve ídolos de toda la historia nacional, como pudieron ver, Nassassi, Atilio, Hugo, Victorino, etcétera. Estaba Abdomporte ahí. Están detallados en, hicimos una imagen, ¿no? Una caricatura, la subimos. Un dibujo ahí que tiene todo mostrado de, la proyección de cómo lo queríamos colocar, y bueno, están todos los nombres de los ídolos. Ahí está Hugo de León, Abdom, Atilio, Carone, Artime, Victorino, Nassassi, El Vasco, Stolasa, entre otros ahí de estas banderas que presentaron, que estaban muy buenas. Queremos seguir haciendo más, ¿no? Queremos seguir haciendo más, y ya que me das pie para eso, le decimos a la hinchada que en los partidos del uruguayo vamos a estar vendiendo los chips libertadores de 2019, que salen 100 pesos. O sea, ahora el domingo cuando vayamos al parque contra Plaza Colonia, ustedes van a estar en la tribuna con estos chips que salen 100 pesos y que pueden participar por varios premios. Sí. Los premios son, te le contamos, una camiseta oficial, la blanca, la del 2019, un pantalón oficial y el tercero son todos los pósters que hacemos nosotros. Las réplicas. La réplica, la bandera gigante, todo está bonito. El póster de Cano, de la panorámica que hay también de la bandera gigante día y de noche, todos los pósters que tengamos a la fecha del sorteo disponibles a la venta, que los tenemos en nuestras redes sociales ahí en la venta, van a ser parte de ese premio. O sea que con 100 pesitos colaboramos con la fiesta en tres colores para todas las movidas y participamos entonces por la camiseta oficial del 2019, por un pantalón oficial y por todos los pósters del 7411. Así que vamos arriba. El domingo con 100 pesitos extra todo el parque. Y sumado a eso, de regalo también se llevan un pegotín del logo del 7411 y un pegotín, este que lo estás viendo acá, que forma lo que es tipo el mosaico de De Cano en la Tilio. Aquel gran mosaico que se mandaron en el partido contra Fluminense, que fue tremendo, con los tirantes que formaron la palabra De Cano en la Tilio García. Podés llevarte ese o podés llevarte también el sticker de la BOM. Y la idea es que si vos compras dos, formás un sticker más grande. Muy bueno, muy bueno. La verdad siempre se está tratando de innovar para ofrecerle que el hincha no ponga solo por apoyo, sino que también reciba algo, ¿no? Seguro, seguro que sí, porque es más entretenido también para la venta, para nuestros colaboradores. Tenemos en todo el país colaboradores con esta propuesta. Y también para la gente que está comprando, también le gusta el tener pegotín en el termo, en donde sea, en el locker del trabajo, en donde sea. Y bueno, ahora nos sumamos a esta idea de poner dos pegotines que se unan entre sí para también formar algo más grande, para que quede algo más grande también. Está espectacular. Yo, sinceramente, desde acá siempre ustedes lo saben, porque bueno, uno es hincha de la tribuna también. Y uno, desde este micrófono, cuando nos toca ir a relatar lo que más extrañamos es la tribuna, ¿no? Precisamente porque no podemos estar en los dos lados. Pero creo que es algo muy bueno porque, a ver, nosotros tenemos un hashtag que se usa en el 7411 que es fiesta en tres colores. Y después que en el parque siempre hay fiesta. Y creo que está muy bueno porque con todo esto que nos han querido sacar, que no se puede en banderas grandes, que no se puede esto, que no se puede aquello, que no se puede el otro, está buenísimo. No se puede ni papel picado. Claro, que bueno, te sacan todo, que ustedes se las han ingeniado para que en el parque siempre haya colorido, para que cuando van los niños, los más chiquitos, vean que el parque, más allá del partido, hay una fiesta en las tribunas. A mí me pasaba, cuando tenía seis años, me pasaba a la mitad del partido mirando la cancha y a la mitad mirando la otra. Y es una manera de enamorarte de Nacional también con la fiesta que se genera en las tribunas. Pero esta reflexión lo hago porque muchas veces uno escucha algún bolso, que también cada uno tiene su opinión. Dice, no, no tenemos que ser hincha de la hinchada, hay que focalizarse. Porque los jugadores ganen. Sí, que los jugadores... No tiene nada que ver una cosa con la otra. Lo primero es que los jugadores ganen, pero esto también es importante. Son todas cosas totalmente diferentes. Los hinchas jugamos nuestro partido. Y este es un partido que lo jugamos todos también, de tratar de colaborar para generar esa fiesta en tres colores, que es muy importante, porque si no, imagínate, sería todo... No sé, si no existiera el colectivo, la banda del parque, sería algo sin gracia. Y bueno, creo que este tipo de cosas para mí hay que destacarlas, por eso que le damos el espacio cuando ustedes lo deseen. Y bueno, difundirlas y potenciarlas y que el hincha entienda que es muy necesario para fomentar lo que es nacional también. Pero aparte también el impulso que le da el hincha a llegar a un partido y que haya algo que te den para que vos formes algo con toda la gente que está en la tribuna. Y después termina ese recimiento y está el globo bolsa que quedó ahí tirado y los niños corriendo por la escalera jugando con ese globo bolsa o juntando papelitos picados, cuando se puede llevar, cuando hay algunos papelitos... Más allá del partido, te lleva la experiencia de la fiesta, ¿no? Es todo eso que impulsa también la identidad nacional y que nosotros buscamos también impulsar eso de la tribuna, del colectivo, del 7411. Por eso es muy importante, bolso, que podamos colaborar para, bueno, seguir marcando la diferencia, para seguir siendo parte de estos mosaicos, de estas fiestas. Y bueno, así que el domingo, con 100 pesitos, participan de todos estos sorteos y colaboran en la fiesta en tres colores. ¿Y hasta cuándo van a poder colaborar para los bolsos poner el nombre en el telón este que se está preparando? Sí, justamente te iba a decir eso, Javier, que para colaborar hay dos maneras. Una, para los que están afuera, vía PayPal. También para los que están en Uruguay, también. Esto con todas las tarjetas. Con todas las tarjetas. Vos estás en tu casa, de tu casa están en Uruguay o en el exterior, podés. Y después también con un sistema nuevo vía RedPago que se llama tucolecta.com, que en realidad hay dos opciones. Podés poner tu nombre con 300 pesos. Vas a RedPago, decís el usuario. Tucolecta y el número. Tucolecta.com, el número 426395. Están todas las imágenes. Están todas las redes sociales también. Lo hemos compartido por WhatsApp. Es importante porque hay muchos veteranos que nos escuchan. Y no solo veteranos, sino que no tienen redes sociales y que anotan. Así que vamos a pasarle el número a todos los bolsos, esos que por ahí son enemigos de las redes sociales, para cuando vayan a RedPago puedan poner el nombre en este nuevo telón, Martín. Tucolecta, número 426395. 426395. Sí. Así voy y digo, por ejemplo, Javier Moreira. Hola, quiero colaborar con tucolecta. Ese es el número de tucolecta. El número de tucolecta. Y también tenés que decir el nombre usuario, 7411, hinchada nacional. Ah, hay que decir. Tucolecta el número y el número serio te va a saltar. Te va a saltar que tenemos dos vías, te va a saltar tu nombre en el telón. Y ahí... O sea, con 300 pesos pongo mi nombre en el telón. Con 300 pesos. Cuando te piden el nombre, que te van a pedir obligatoriamente, podés poner el nombre, también podés ajuntar el número de socio. Tenemos una limitación de caracteres. No podemos poner dos nombres, dos apellidos, el número de socio. Porque... Un nombre y un apellido entra. Un nombre, un apellido, un número de socio entra. Bien. Eso para los 300 pesos. También tenemos el combo familiar, que es, por un valor de mil pesos, pueden poner hasta seis nombres. O sea, si yo voy y pongo mil pesos en tu colecta, puedo poner hasta seis nombres. Seis nombres, pero familiar. O sea, seis nombres y dos apellidos, por ejemplo. El nombre tuyo, el de tu madre, el de tu padre, tu hermano. Que sean apellidos porque tenemos también la limitante de los caracteres. Claro. Entonces deja poner hasta ocho nombres. Entonces son los seis nombres. Por ejemplo, poner, cuando van a depositar, le van a pedir el nombre. Bueno, yo soy José Pérez y después tengo a mi hijo, Luis. En el caso de que la gente tenga más caracteres de lo que permite en el Red Pagos poner, que nos escriba por mail, que también están en las imágenes, colectivo7411.gmail. Bien. Después hace el depósito, nos manda una foto. Mirá, fui a Repagos, no pude dejar porque tengo un nombre que es muy largo, porque quiero, con este depósito, quiero poner estos nombres, estos seis nombres. Y ahí ya también lo solucionamos. Bueno, eso es importante. Ya mañana mismo o hoy mismo ya pueden poner. Ya hay gente que ya lo puso. Ya hay gente que ya lo puso. Ya hay gente que ya puso el nombre. Ya hay gente de Estados Unidos que puso el nombre. Hay gente de otros lados. Bueno, ya mañana mismo voy a pasar por Red Pagos porque el equipo de Pasión Ticolor va a poner todo en su nombre, por supuesto. Sí, sí, ahí va a gustar. Y bueno, ¿y hasta cuándo hay tiempo? Teníamos pensado hasta el 1 de abril, sin embargo, hasta el día de abril, perdón, ¿no? Hasta el 1 de abril, hasta el 1 de abril, con esta propuesta. Con esta propuesta. Después del 1 de abril, veremos cómo llegamos y también vamos a abrir de nuevo la posibilidad de los nombres. Hasta el 1 de abril, 300 pesos. Hasta el 1 de abril que la gente se apure porque si no queda fuera el nombre del telón. Después del 1 de abril, el tiempo también no va a correr más y también se va a limitar también la cantidad de nombres. Puede también que premiemos a todos los que colaboren de acá el 1 de abril y después del 1 de abril también puede aumentar el valor del nombre para también darle un impulso más a todos los que se pudieron quedar afuera. Lo que pasa es que necesitamos de ahora al 1 de abril una inyección fuerte para poder... Para ir a encargar la tela y todo ese tipo. Para ir planeando todo eso, las costuras, todo el espacio. Un montón de cosas que necesitamos tener para el 1 de abril ya eso más o menos encaminado. Bueno, yo creo que... Después de ahí no le vamos a dejar a nadie afuera, pero también vamos a tener un limitante de tiempo también para poder después inscribir los nombres y poder estrenar ese telón con los nombres de la gente. Ya tienen idea de... Si bien me imagino que cosas que no van a poder contar, pero por dónde está el... Qué diseño van a encarar. Tenemos tantas ideas que no nos daría problema para hacerlas, pero sí tenemos tres ideas marcadas y vamos hacia ahí. Y después todo cosas que vamos a ir sumando, como te decía, para hacer la movida gigante de 120 años y que no quedarnos solo en un telón, en galas, todo lo que se pueda utilizar es un partido amistoso. Vamos a poder utilizar, como hicimos el amistoso de la tía del chino, por ejemplo, que fue terrible fiesta. Espectacular fiesta. Yo estuve en Atilio, fue algo impresionante, la verdad. Y que no tenemos tantas limitantes, entonces ahí podemos explotar mucho más lo que es la tribuna. Bueno, vamos arriba, hinchada. Vamos arriba que la fiesta en tres colores la hacemos entre todos. Todos hay que estar, es importante todo lo que pasa afuera de la tribuna, eso es nacional también. Y bueno, no sé, los conocemos hace muchísimos años, a todos los bolsos que están trabajando en el 74-11 la hinchada nacional, a muchos. Y bueno, sé que el 74-11 somos todos, como siempre decimos, y colaboramos absolutamente todos. Así que, como se dijo en un momento, yo confío y vamos a seguir confiando en que van a seguir haciendo un gran trabajo, y entre todos, porque cientos de colaboradores tiene esto, ¿no? Este, permanentemente. Sí, tenemos muchos colaboradores en todo el país. En todo el país, y bueno. Y perdón, antes de terminar, que la hinchada se cae tranquila, que con el tema este del combo familiar, que es lo que más nos han preguntado. Bien, los mil pesos. Vamos a alargar una imagen explicando bien en las redes, así que la hinchada se puede cae tranquila a eso. Bueno, y invitar a todos que estamos sorteando la camiseta blanca, la de nacional, la piel que elegimos, en nuestro Instagram, y tienen que seguir a ustedes. Tienen que seguir, hay gente que veo que ha compartido y que no nos sigue. No va a poder ganar. No, no, no. Vamos arriba. Si sale el nombre de esa persona sorteado y no está siguiendo al colectivo, no va a poder ganar. No participa. Bueno, mañana vamos a volver a compartir la imagen del sorteo, porque el lunes 25 de marzo sorteamos la camiseta de nacional, la blanca, entre Pasión Ticolor y el 7411 de la hinchada nacional. Así que los requisitos, seguirnos en Instagram, compartir ahí, etiquetar a dos amigos y seguir al 7411 en el Instagram, donde siempre están compartiendo, bueno, folletos explicativos, están compartiendo cuando están en la tribuna y todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí, Instagram es la red social por excelencia hoy en día, todo el mundo la está utilizando. La que más interacción genera también, ¿no? Genera mucha interacción entre la gente, la gente nos manda muchos mensajes, ahora tenemos 10 mensajes para responder, otros 10 mensajes que llegan a la bandeja de... Tremendo. Esa de, hay que aceptarlos y le respondemos a todo el mundo. En los últimos, gracias a esta movida hemos, bueno, como 3.000 seguidores sumaron, ¿no? Tremendo. Sí, nos sumamos 3.000 seguidores, gracias a Pasión Ticolor, la verdad. La verdad que, bueno, es toda una movida que, bueno, que tratamos de... Queremos seguir sumando porque también la gente, para que se entere de primera mano a todas las movidas como esta, y quizás no seguía el colectivo y lo empezás a seguir el 2 de abril y tu nombre quedó fuera de la bandera. Vamos arriba. No sé, no... Yo me imagino cómo va a estar ese telón, ¿eh? Me lo imagino bajando ahí en la abdón porte... Es una emoción grande volver a laburar en una idea así. Qué lindo. Rememorar un poco lo que fue la bandera. Son 120, ¿no? De los 100. De la bandera gigante grande y... De la bandera gigante. Esa es insuperable. Y en los 90, que es el primer telón en la Amsterdam, el de la bandera nacional, muy bueno. Y en los 100 años fue algo también que marcó. Y el otro que ocupaba la Amsterdam Olímpica y Colombia y hablar. Bueno, la más grande del mundo. La más grande del mundo. Ver como que continuaba para abajo y se caía tela por todos lados porque era más grande que la tribuna. Todo eso son momentos que son memorables y que quedan para siempre. Y bueno, vamos a generar un nuevo momento así. Y los jugadores juegan en la cancha. Y el hincha en la tribuna y en esta movida jugamos nosotros, bolso. Vamos arriba, que acá es donde nosotros tenemos que demostrar nuevamente, que no tenemos nada que demostrar, obviamente la primera hinchada del mundo, pero sí de volver a confirmar por qué somos el primer club criollo de América, el decano de fútbol uruguayo, el de la primera hinchada del mundo. Así que me imagino que esta fiesta de los 120 años con este telón va a ser un éxito y que la hinchada se va a sumar y va a colaborar porque entiende que a nacional lo hace grande de su gente y que en la tribuna es fundamental que las fiestas siempre sean tres colores y darle todo ese color. Así que bueno, muchachos, vamos a estar atentos y lo vamos a seguir recibiendo porque hay que volver a pasar el mensaje. Y le recordamos de nuevo a la gente que este domingo vamos a estar vendiendo los chips para que la fiesta en la Copa Libertadores sea de vuelta en tres colores. Mucha gente se preguntará qué es un chip, ahora qué nombró, qué es un chip. Es una tarjeta simbólica, ¿no? Es simbólico, es un bono colaboración. Es un bono colaboración, es una rifa que le dimos el formato de chip. Bueno, acá vamos a estar colaborando ya con estos chips y después mañana vamos a ir a Red Pagos, acá a tu colecta, 42-63-95-74-11, hinchada nacional, y vamos a poner el nombre de todos en el talón. Lo mínimo que podemos hacer para dar el ejemplo. Muchachos, las gracias y bueno, vamos arriba nacional que de esta salimos todos juntos, evidentemente, ¿no? Sí, los resultados son un accidente nada más. La hinchada tiene que quedar, tiene que dar el ejemplo siempre. Y tenemos que estar siempre en la buena y en la mala. Como dice la canción, los técnicos se van, los jugadores pasarán, la banda quedará. Vamos arriba, hinchada. Gracias, muchachos de corazón. Muchas gracias, Javier, por la invitación. Y ya que nos vamos, dejame mandarle un saludo al grupo que tengo en la Tima Tricolor, que son como 20 personas que todos están organizando para depositarnos en el nombre del colectivo. Así que bueno, vamos arriba. Vamos arriba, saludos para todos. Bueno, aprovechamos para que estamos con el saludo, ahora nos juntamos todos a seguir reciclando banderita y estamos preparando. Porque claro, el domingo volvemos al parque. Volvemos al parque para tener un lote de banderas en el parque y también ya pensando en la movida del próximo partido de Copa Libertadores también. Somos Pasión Tricolor Diz Diz AM Sintido